hola amigos de youtube como estan con un nuevo video en la cual como estan viendo en el titulo este es un demon super facil regalado se los recomiendo que lo busquen rapido tratare de subir el video en instante no se que haré estan viendo un gameplay que no es para mi sino que como te lo digo no no fue hecho por mi fue hecho por un youtuber llamado shaggy geometría shaggy 22-3 si no me equivoco también quiero decir que este es un demon que no van a hacer absolutamente nada es auto porque tiene un high round como quieran llamarle y recomiendo que vayan corriendo buscandolo también pondré este en fondo pondré que yo lo estuve jugando para que digan que yo lo pase o sea para que vean que yo pase de ese nivel y también una recompensa para tener cinco demos para que sea mi quinto demo que vean pero este sería el cuarto demo si no me equivoco que pasaré pondré lo que viene siendo el gameplay de guitar para que vean en hd o sea yo lo grabé desde un celular como ustedes saben yo no tengo un grabador de pantalla por el momento pero hice hacer el esfuerzo para que vean que yo lo pase así que sin nada más que decir vean como lo hice yo ya lo verán como como es el high run muy rápido para que no este vídeo no salga largo y verán una captura de pantalla que puse al final para que vean que yo lo lo pase y puse un comentario y mi perfil para los que tienen los que tienen mi perfil de gemitridas así que sin nada más que decir nos vemos en la próxima hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias.